Hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal Kenji Karamblog Y como estamos en el mes patrio ya hace falta un vídeo hablando sobre esta temática Porque todos sabemos que aquí en nuestro país México es uno de los países con mayor producción En la industria automotriz pero sabían de que también hacemos super deportivos pero también de alguna manera tienen algunas diferencias Y es por eso que como lo viste en el título de acá abajo el día de hoy haremos una comparación En este caso de los deportivos Mastretta MXT contra el Bull 05 Así que sin más que hablar comencemos Para esta comparación empezaremos a mencionar al que se considera el primer auto deportivo moderno mexicano Y esta vez que fue el Mastretta MXT Es un coupé deportivo de tamaño medio creado por el empresario Daniel Mastretta Y producido por Mastretta Tecno Idea Fue presentado en el salón del automóvil de Londres de 2008 Y su producción comenzó en el 2011 en la planta que se ubicaba en el estado de México Dentro de lo que se destaca en su diseño exterior muchos lo asemejan al Lotus Exige Pero lo más característico es que cuenta con un chasis semi monocasco a base de extrusiones y laminados de aluminio y fibra de carbono Dentro del apartado mecánico cuenta con un motor de 4 cilindros en línea turboalimentado de 2.0 litros de cilindrada Construido de aluminio acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades Que produce 250 cabellos de potencia máxima y 257 libras pide torque de par máximo Alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 4.9 segundos Años después debido a una falta de decisiones negociables y una mala administración En el 2004 se anuncia la planta armadora que suspende su producción Dejando sin empleo a 45 trabajadores Haciendo de este auto una pieza de colección muy solicitada Ahora pasamos a lo que es su competencia de este video Hablamos del Bull 05 Un deportivo ligero del segmento B creado por el CIO de Bull y Crecheverría Y presentado por primera vez en el 2013 en el Royal Automobile Club de Londres Al inicio de su producción el auto era ensamblado en Canadá Probado en Estados Unidos y Reino Unido Y devuelto a México donde se le hicieron los retoques finales Posteriormente fue iniciada su producción en julio de 2015 en su planta ubicada en Querétaro Este auto tiene rivalidad con otros modelos de esta categoría Tales como el Aerial Item, Lotus 211 y el KTM Expo La carrocería de este automóvil está hecha de plástico RTM reforzado con opción a fibra de carbono Montada en un chasis de aluminio bonificado Cuenta con un motor Ford EcoBoost de 2.3 litros con caja manual Zadet de 6 marchas Que ofrece una potencia de 285 caballos que le permite acelerar de 0 a 100 en 2.6 segundos Y alcanzar a una velocidad máxima de 257 kilómetros por hora Este auto actualmente se sigue fabricando Teniendo una disponibilidad de dos modalidades Normal o doble R Este destinado para competición Para finalizar, en conclusión Determinando su potencia máxima Deportivismo y producción El ganador de esta comparación Se lo lleva el Bull 05 Con 35 caballos de diferencia Y es así como damos finalizado con esta comparación Acerca de estos dos deportivos mexicanos Comenten en la parte de abajo ¿Qué les pareció esta comparación? ¿Cuál de estos dos autos es con el que más es de su preferencia? También háganmelo saber acá abajo en los comentarios Denle like a este video, compártalo, suscríbete al canal Y activa la campanita de notificaciones Para que así YouTube te notifique cuando suba nuevo contenido Ni tampoco te olvides de seguirme en mis dos redes sociales Que les dejaré los links en la parte de la descripción Para así tener un mayor contacto Eso es todo por el día de hoy Yo soy Arturo Díaz Y les deseo un excelente día Y sobre todo No olvidemos de gritar ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA! ¡VIVA MÉXICO!